Hola, buen día, soy Angie de The Plowner y el día de hoy quiero compartirles, hoy no es un día de cómo hacer algún arreglo en especial, más que nada quiero como platicar y comentarles de este nuevo producto que tenemos en Cuarto de Rosas y lo que hay detrás de él, o sea, lo que nos impulsó a lanzar este nuevo producto, cómo nos gustaría que ustedes disfruten de este nuevo producto y más o menos en lo que consiste, ¿no? Bueno, este es un cuarto de mini rosas y tenemos de diferentes tipos de flor, ¿no? O sea, tenemos mini rosas, tenemos de limonium, de margaritas, de lepidium o de eucalipto, como son puros follajes verdes, de jipso y también tenemos de clavel o polar. Y el chiste de estos cuartos son una medida exacta o justa que nosotros creemos que van perfecto en un jarrón. Entonces, la idea de esto es que tú misma puedas comprar este cuarto de tus priores favoritas para tener en tu casa, en tu oficina, se lo puedas regalar a una amiga, a tu abuelita. O sea, como que empezar a tener ese hábito o el gusto de tener flores en tu casa para alegrarte el día, para que este espacio se vea aún mejor. Realmente no hay motivos por el cual tener flores, ¿no? Y está científicamente comprobado que tener flores mejora tu estado de ánimo, mejora tu salud, te hace ver las cosas como de una forma más bonita. Y es padre, ¿no? Tener flores en tu casa o al lado de la cama, como que todos los días despiertas y vas viendo cómo cambian el proceso. Todo eso yo considero que es algo muy bonito y por eso decidí lanzar ese nuevo producto para que seamos más las personas que disfrutemos de las flores, ¿no? Del día a día. Y bueno, realmente la selección de los cuartos fueron flores que duran un poquito más de lo normal con nuestro clima, no hay ningún problema. Y el día de hoy además estamos haciendo esta colaboración de video con una marca que se llama Sopora, que está en todo México y recientemente acaban de llegar a Mérida. Entonces dije, es la oportunidad perfecta para hacer este video. Porque si tú estás viendo el video y eres de otro estado, probablemente Sopora esté en tu estado y lo puedas conseguir ahí. Y si eres de Mérida está mejor porque puedes conseguir cualquiera de estas bases aquí en Mérida. Probablemente las tengamos en la florería. Y además, si ven este video, vamos a tener un código de descuento de Flauner y les van a hacer... o sea, si dicen que lo vieron en este video, les pueden hacer un descuento. Yo considero que es súper importante en la casa tener siempre un jarrón, ¿no? O sea, como que tenemos que tener un jarrón fijo porque, pues no sé, si nos regalan flores, dónde las ponemos o podemos hacer un arreglo súper fácil como este de eucaliptos. A veces, ahorita estamos en temporada de mucha flor, podemos cortar una ramita de bucambilia, flamboyán, cualquier flor y en un jarrón se va a ver súper bonito. O un follaje seco como Pampa, algunas ramas y mejora 100% el espacio, ¿no? Entonces, hoy tengo estas cuatro bases y ahorita les voy a decir los nombres. Y lo que vamos a hacer es voy a poner estos cuartos en las bases para que ustedes vean lo fácil que es porque ya vienen limpias en los cuartos y para que vean qué bonitos se ven y se animen a comprar ya sea su base o cualquiera de nuestros cuartos para decorar su espacio. Bueno, así te llega tu cuarto y lo único que tienes que hacer es abrirlo y lo vamos a poner en esta base que es la base gota de Sopora y hay en tres colores. Tenemos la rosada y esta que es como el azul. Para mí este Limonium se va a ver súper bonito con el azul. Entonces, lo abrimos. Ya vienen amarrados. Puedes quitarle la envoltura. Y realmente me gusta que pues hasta esto, ¿no? O sea, en la parte del cuarto lo envolvemos porque aunque es algo para ti, que es para tu casa, como que toda la experiencia de desenvolver, es como abrir un regalo, como que queremos que se conserve, ¿no? O sea, es un regalo muy especial para ti misma. Entonces, todo eso está en estos cuartos. Luego pueden reciclar el papel o lo que necesiten. Listo. Y como les decía, vienen con los tallos ya limpios. Y lo único que tienen que hacer es ponerlos en su base favorita. Abrirlos. Me toco la cara. Y la ventaja del Limonium es que ni siquiera necesita tener agua. Y este va a durar muchísimo tiempo. Puede durar hasta un año. De hecho, es mejor que no se le ponga agua porque si le ponemos agua, se puede podrir. Entonces, va a empezar a apestar mal. Va a empezar a oler mal. Entonces, está perfecto. Está perfecto así. Ahí está. Yo lo dejaría así. Y se ve súper bonito. Bueno, esta es la opción número uno de idea. Y vamos a utilizar la misma base, la gota, pero en color rosa. Y le vamos a poner estas margaritas. Que me encanta el color y siento que va muy afín. Lo mismo, vienen empaquetadas. Quitamos, abrimos de aquí. Y para este, si van a necesitar agua, un poquito. Realmente, lo recomendable son dos dedos de agua en el fondo. Y, como les decía, siempre vienen los tallos limpios. Y vamos a calcular qué tan altos las queremos. Yo las quiero como a esta altura. O sea, aquí voy a cortar en diagonal. Y tal vez no den todas, porque las margaritas tienen el tallo muy grueso. Pero, pues, las podemos dividir en dos jarroncitos. Y es un detalle súper bonito. Hay de estas un tamaño un poco más chico. Entonces, igual se puede ver súper bonito este con otro. Y... Entonces, de aquí podemos dividir estas para otro. Entonces, este fue con margaritas. Esta es la base Palermo, que es una de las más vendidas de Sopora, de las favoritas, por la forma. La boca no está tan chica. La base tampoco está tan grande. Entonces, se ve súper bien en cualquier espacio. Y a esta yo le puse el que es mezcla de follajes, que son dos tipos de eucalipto. Y este que es Lepidium. Y el color es como verde, entonces se ve súper bonito. Igual este dura bastante, pues, porque los follajes verdes... Sí le pondría agua para que no se seque. Y ya, no necesitan muchísimos cuidados. Y finalmente vamos a utilizar esta, que se llama Boho. Y le vamos a poner Gypso. La Gypso es igual llamada como nubecita. Pero su nombre correcto y verdadero es Gypsofilia. Y la vamos a abrir. Y vamos a empezar a poner todos los follajillos. Podemos cortarlas. Igual, como no les vamos a poner agua, vamos a cortar unas más chiquitas para que se vayan dando como una forma de pelotita. Y listo. Así se ve como una esperita de Gypso. Y también este les va a durar muchísimo. Y se va a secar y va a cambiar como a calor cafecito. Y se ve muy bonito. Y ya, esta es una idea de lo que pueden hacer con los cuartos de rosas de sus redes favoritas. Y si les gustó, pueden conseguir las bases. Les voy a dejar las redes de la marca. Están como Sopora.merida. Y en todo México como Sopora. Entonces, ya. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Suscríbanse. Compártanlo para que lleguemos a más personas. Y ya. Nos vemos en el próximo video de The Laura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!